Aquí encontramos dos golpeadores que se conocen como las claves Las hay de varias formas Veamos algunos ejemplos como aplicamos la clave Con relación al canto de algunas obras salseras clásicas El famoso Cali Pachanguero cuando entra en el coro Está como a clave 3-2, ¿cierto? Pero en otras secciones se cruza Hay cambio, salto Entonces por ejemplo dice Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo ¿Cierto? Cuando hace Hay cantantes en la salsa Como en el caso del recordado Joe Arroyo Que solían tocar sus claves No como estas Pero bueno Cantaba y tocaba la clave Entonces un cantante es importante Que tenga el sentido de Cómo cantar en clave Dentro de clave No fuera de clave Porque se cruza, ¿no? Entonces, bueno Ya sabemos que las claves Se toman así Con la mano izquierda acá En una caja de resonancia Con la mano derecha golpeando ¿No? Clave 3-2 ¿Cierto? O-2-3 1-2-3-I ¿Ok? En la sección de romántica luna Ahí cambió a 2-3 Si yo hago De romántica luna Se siente cruzado La frase Entonces El secreto de esto es Transcribir Escuchar Tocar Sentir La dirección de la clave Esto no se logra De un día para otro Hay que adistrar el oído O sea Desarrollo auditivo Hay que escuchar mucha salsa Y sentir la dirección de la clave Entonces la invitación es que Todos los músicos Sea melódicos Sea un músico que toque trompetas Saxofón Trombón Etcétera Es importante que conozca De instrumentos ritmo percusivos En este caso Las tumbadoras El bongol El timbal La clave Porque Con todo respeto lo digo Hay arreglistas Que son excelentes Pianistas Trompetistas O sea Músicos armónicos Melódicos Pero desconocen un poco El secreto de la sesión Ritmo percusiva Hay otros maestros Que dominan esto a la perfección A pesar de que tocan Piano Bajo Trombón Yo que sé Lo mismo Entonces un cantante Debe conocer Cuando Canta en dos Y en tres Para que vaya haciendo Los regones Y las frases En clave Dentro de clave Por ejemplo Si tomamos el preso ¿Cierto? En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina Y esquina Siempre hablan lo mismo ¿Cierto? Ahí voy En tres En clave Dos Tres Ay 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 Pepito De esperanza Ay Así Ok Voy en clave Dos Tres Tal Lala Let Lalelelelelelelelelelele Le 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 A lala Lalelelelelelelelelelelele Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba ¡Que viva la rumba! ¡Lala lelele, lelele! Rumba, 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 rumba